La Alberca de los Espinos es uno de los principales atractivos de Villa Jiménez, Michoacán. Se trata de un cráter volcánico extinto, pertenece por cierto a un sistema de formaciones volcánicas denominadas a Xalapascos, que por cierto son enormes depósitos de agua que ayudan a regular el clima de la región. Y con esta toma, entonces entiendes de qué estamos hablando. ¿Qué lugar más lindo? Sí, aquí como ves, hasta un camino está trazado para hacer menor el impacto ecológico en la zona y para mayor comodidad también. Actualmente existe un ojo de agua de tonalidades que cambian de un verde esmeralda a un azul turquesa de acuerdo a la temporada, resulta ser un destino de ensueño para todos. ¿Por qué? Por sus aguas profundas que enmarcan un exuberante bosque. Es el refugio por cierto de una notable biodiversidad integrada por nogalillos, colorines, zapotes, copales y capulines. También alberga un bosque de la galería con frondosos sauces, fresnos y muchísimos arbustos. En esta toma te das cuenta de qué estamos diciendo, de qué estamos hablando. Como ves, muchas personas llegan en auto pero también en bicicleta. Y para ti que te gusta es un reto fantástico llegar en bici porque vas a llegar a la cima, te echas un buen lunch y de regreso va a disfrutar muchísimo la bajada. La fauna, te decía, está compuesta por zorros, tlacuaches, venados también, gato montés y una gran cantidad de aves. Todo este conjunto crea una atmósfera verdaderamente seductora para pasar unos días sumergidos completamente en la naturaleza. ¿Qué puedes hacer aquí? Ya te digo, entrando por la bici pero también senderismo y nado libre. Si vas a entrar a nadar, tienes que saber hacerlo y toma tus precauciones. El parque no tiene costo, es gratuito, pero los lugareños agradecen una cooperación voluntaria para conservar el lugar y yo te sugiero que lo hagas porque sí vale la pena sobre todo para mantenerlo limpio. Está ubicado a hora y media de la capital, Morelia. En 2003 fue decretado como área natural protegida.